Hola, bienvenido al canal A.G. Alfonso. En la imagen te muestro los accesorios que haremos hoy. Para esto ocupamos listón de plástico. Es super económico, el rollo con 100 metros te sale en 35 pesos. Cinta floral semiadhesiva, alambre para manualidades que es alambre galvanizado, yo estoy ocupando esta medida. Flores de goma eva, pero puede ser en cualquier material. Y metro y medio de listón. Vamos a tomar un metro de alambre y lo vamos a doblar por la mitad. Hacemos un cruce, tratamos de dejar un ojal y empezamos a entrelazar. Así hasta terminar. Cuando llegamos al otro extremo, doblamos para formar el otro ojal. Solo trata de hacerlo con mucho cuidado para no lastimarte. Um, la�� más bien. No. Lo BBC. No. y ya listo lo pasamos a forrar con la tela adhesiva yo escogí un color blanco pero también la puedes encontrar en verde o café y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora pasamos a poner las flores Formamos un ramito de las flores y entrelazamos Es importante que también borres con la cinta adhesiva el alambre que traen las flores ¡Gracias! Del listón de plástico vamos a ocupar 14 tiras de metro y medio Para las cuales son 7 de un lado y 7 del otro ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí quise mostrarte cómo se vería si pusieras todas juntas En lo personal no me gusta porque siento que luce más si vas poniendo de una en una Ya que se extienden y aquí quedan todas como amontonadas Ahora vamos a preparar el listón que vamos a ocupar No se te olvide sellar las puntas con calor para que no se destile Esto nos va a servir para ajustar la tiara a la cabeza de la niña ¡Gracias! 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 Espero que este video haya sido de utilidad para ti y lo lleves a la práctica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!